La cintura, no te muevas más así, que te vas por encima de ti. El roro, somos un guerrero, que te vas por encima de la cintura. No te muevas más así, que te vas por encima de ti. Gracias Martinica, estamos aquí, somos Los Bambanes. Soy Samuel Formel, director general y musical de Los Bambanes. Baterista y timbal. Samuel, que es el líder del grupo, el director, que es el batteor, y también juega los timbales. Y bueno, les presento que somos 16 músicos, entre músicos y cantantes, en escena. Cuatro cantantes, Vanessa Formel, Roberto Hernández, Armando Cantero y Abdel Razal, más conocidos por el Lele. Tenemos dos violines, una flauta, tres trombones, un teclado, el piano, las congas, guiro y un servidor en la batería. En el grupo hay seis membros, seis integrantes, cuatro cantantes, tres cantantes y una cantante, un clavier, un piano, tres percusionistas, cuatro trombones. Es una formación realmente muy grande, en total, seis personas. Y un violón, si yo vi el violón. ¿Cuál es tu sentimiento sobre la Martinique? Un sentimiento grande. Parece que estoy en Cuba. Es una isla, somos del Caribe. Para mí es algo muy lindo y satisfactorio, conmovedor, estar en una isla del Caribe, muy cerca de Cuba, donde nos une la raza, las mismas costumbres, estar rodeado de agua, el mismo clima. Estamos muy felices de estar en Martínica después de tantos años que los Bambas vinieron en 1985. Realmente, felicidades a Martínica por recibirnos, por invitarnos y aquí estamos para brindarles la música de los Bambas de Cuba. En fait, je vais le faire un peu plus court la réponse, mais ils se sentent comme à la maison en fait. Ils sont dans les Caraïbes, la seule différence c'est que ça ne parle pas espagnol. Mais ils se sentent vraiment comme à la maison, ils ont le cœur, ils ont l'impression de ne pas être sortis de Cuba. Et de revenir ici après 40 ans, parce que la dernière fois que sont venus les Valences c'était en 1985. C'est encore plus énorme pour eux et ils sont super satisfaits et heureux d'être là. Et ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes sur scène ce week-end pour vraiment faire plaisir à tous les habitants de l'île. Et d'autre part, parce que j'imagine qu'il y en a aussi qui viennent des autres îles aux alentours pour venir voir ce concert exceptionnel des Van Van ce week-end à la Trium. Merci et à très bientôt à Tropica Trium. Merci et à ce week-end. On se voit très vite.